El gran drama que atraviesa David Flores por culpa de Antonio David Flores Estos días han sido verdaderamente difíciles para David Flores, quien ha enfrentado a los medios de comunicación por la presunta separación de su padre, Antonio David Flores y Olga Moreno. Además, ha tenido que lidiar con las acusaciones de su madre, Rocío Carrasco, contra su progenitor en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Desde que nació, David Flores ha soportado a la prensa ya que pertenece a uno de los clanes más importantes del mundo del espectáculo. A diferencia de los integrantes de su familia, él se mantiene al margen de los escándalos y permanece aislado de la vida pública, con la compañía especial de su padre. En las últimas horas, el padre de David Flores ha quedado en el centro de la escena una vez más. En esta oportunidad, ha quedado implicado por haber cometido el pasado 2 de agosto una infracción vial en Madrid, precisamente en San Sebastián de los Reyes. Según han informado, circulaba a una velocidad muy elevada. Según fuentes allegadas al clan Flores, han multado al ex colaborador por 300 euros, y le han retirado dos puntos del carnet. Sin dudas, esto ha causado una gran preocupación entre sus hijos y, principalmente, en el hermano de Rocío Flores quien siempre ha apoyado a su progenitor. Muchos fanáticos del clan están poniendo esta información en duda, y han asegurado que se trata de una campaña de desprestigio contra el padre de David Flores Carrasco, encabezada por Rocío Carrasco y los directivos de Telecinco. Nadie le está buscando por una multa de tráfico, aclaraba el representante legal de Flores, Iván Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!